Mamá, yo sé que estabas llorando por mí anoche, lo pude sentir mamá, yo lo sé mamá, yo lo sé Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá, de sorpresa, más de respuestas Quieren quitarnos el vlog y mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola Y de lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer, o la vida perder, o cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy, estoy diciendo, quedamos en horas para que me salga esto Y me quedas deseado, quiero ser quien antes, para no ver en ti Me quedamos por la pasada, no te preocupes mamá, yo sé que quiero en Miami Porque también llorando suave, se me lo manda, pero acá hay tiempo y llamando en general Yo tengo que señalarles a esos mejores, quiero ser papá de esto Y como se respeta, que tengas una cuenta, déjame ir afuera Que ahora mismo el pueblo va corriendo por bien, a ver Que ahora mismo el pueblo va corriendo por bien, a ver Que ahora mismo el pueblo va corriendo por bien, a ver ¡Bienvenido! 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 ¿Quién eres tú? Empezaste de lo poco viendo fotos para adultos Conocías lo bueno y lo malo, tu deseo te hizo bruto El dinero no te salva de todo, o te echas fruto Ver tu cara de asustado, no sabes cuánto lo disfruto Dominando los pisos, pero de ti yo era el dueño Me hiciste realmente fácil, lo tuve que hacer en pello Bienvenido a la realidad, yo fui quien mató tu sueño He llegado hasta aquí, no lo puedes creer He llegado hasta aquí mismo, llegaste huecos en tu vida Hoy solo la droga se convirtió en tu mejor amiga La vendiste, la probaste, te gustó y la disfrutaste Bueno, era mi vida Dile a tu alma, te olvidaste, que nada puedes hacer El tiempo se te acabó, quisiste consumir Tú y la droga te consumí Hola chico hermoso, me alegro a que seas un amigo Yo fui quien te dio placer, cuando me estaba vivo Hola, ¿cómo estás? Yo un besito en la mejilla Hizo que me desearas como lo que más querías Bienvenido al infierno donde solo reina el mundo ¡Hola amigo! ¡Soy con el extremo, cuidado! Y te deseo ahora si me estás en rezar Te hice porque si hicieras la consumirá Sabes cuántos años he esperado yo por verte Muchas gracias hombre, me ganaste hoy mi día de suerte Que dice que el poder duraba para siempre Con una bala en tu frente me presento, soy la muerte Gracias primero, no con vengas, eso es justo Y justamente por eso que estás aquí en el infierno Y que tengo que hacerlo a la salida del torrento Conformo que tu alma me quede hasta lo eterno Yo soy Jesús y deberías estar en este lugar No Jesús, yo no quiero estar en el infierno Deberías estar en este lugar Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado Por eso tienes una segunda oportunidad Para que testifiques al mundo Que yo morí en una cruz para salvarlos Y que no quiero que vengan a este lugar Diles que no importa cuál sea su pecado Yo les amo y soy real No estoy apuntando la cabeza con mi alma Pero escucho una vez que me dicen no lo harás Ni es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el señor al que todo me clama Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Ságrimas me sé y no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo hondo porque estaba llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a ese chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Para que puedas el camino venir Mamá, abre la puerta, creo que te estás siguiendo Mi corazón se vea fuerte de lo que estoy siguiendo Por favor ponga de pie, no tienes que replicarte Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte Yo sé lo que has sufrido por la vida que no hablo Tanto dolor está en cabeza que te has provocado Pero no tenía más poco y la necesidad Me dijo que en la calle encontraría tu felicidad Desde niño no te ha visto sonriendo Desde que papá murió, desmasado la vida sufriendo Y para colmo no lo siento para nada Todo se derrumbó por la parte de mi hermana Perdió su cuerpo y aquella extraña enfermedad Le llamó su familia y no dejó la soledad Sé que te suele recordar esos detalles Pero eso no te ha visto que la vida es de la paz Sé que el suceso desde que nunca quise hablar Te he visto sangre en mi nombre Te pusiste a llorar Acá el tiempo que una noche no he encontrado que la espina Yo fui quien lo amado, yo fui quien le dio a la vida No me veas como un asesino No sé quién intervino, no sé si fue el destino Yo solo quería quitarle el teléfono, celular, mirar Pero él me disparó y no lo pude evitar Antes de salir corriendo, busqué en su bolsillo Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto para morar a mí Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llego al club con los palos de beber Con la camisa goma que me regalaste ayer El hermano de aquel chico apareció de la frente Con un arma en su mano en la cabeza que apuntaba Mientras eso sucedía, yo comencé a recordar Cada cosa que decías cuando te escuchaba hablar No sé qué pasó, no la puedo explicar Pero hoy no me disparó y no me empezó a llamar Yo paralizado, vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso, dijo que me perdonaba Si estoy vivo, ha sido por tu razón Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón Cuando vi aquel chico en su cara vio la luz Su rango no era el mismo, me dejaba Jesús Y el que me dejó en la cabeza que me dejó Perdón, mamá, no volveré a ser el mismo jamás, mamá Cada día oro por ti Gracias, mamá Para que puedas ser contigo de mí Ahora conozco las calles de perdón Cada día oro por ti Para que puedas ser contigo de mí Gracias, mamá Gracias, mamá